Fidelidad para hoy, como hojas de otoño. Soy Mónica Liliana Orduz, abogada, politóloga, especialista en derecho penal, administrativo, electoral y últimamente constitucional. Tuve la oportunidad de trabajar con varias entidades del Estado, por lo tanto soy asuido a lectora. Hace 11 años un cliente mío me llamó y me dijo que me tenía un regalo. Ese regalo cambió y transformó mi vida. Este regalo es este libro, el libro del conflicto de los siglos. Un libro que está escrito para el pasado, para el presente y para el futuro. Un libro que yo te invito para que lo leas, para que lo regales, para que lo compartas y lo más importante, para que lo apliques en tu vida. Yo fui secuestrada. Fue una experiencia bastante difícil. Cuando salí del secuestro, mi hija me llevó a una iglesia cristiana para darle gracias a Dios porque estaba libre y estábamos juntas otra vez. Recorrí muchísimas iglesias y la verdad es que eran muchas doctrinas, mucho comunismo, muchas cosas que yo sentía que como que no estaban bien. Pero también entendí que había un día que yo debía guardar. Durante siete años guardé el día miércoles para el Señor y yo me sentía plena y creía que estaba bien con Dios hacerlo. Cuando a mí me llegó este libro y yo empecé a leerlo, la primera revelación que a mí se me dio fue que sí existe un día, que es el día sábado de reposo para el Señor y que también existe una iglesia que es la iglesia del remate. Estando en la iglesia adventista del séptimo día, después de leer el conflicto de los siglos, me dediqué a leer muchísimos libros más. Estos libros, ¿qué hicieron? Que yo entendiera realmente las sagradas escrituras. Porque para mí Ellen G.Y. es una mujer que fue inspirada por Dios para guiar al pueblo, para guiar a este remanente hacia los eventos finales. Yo quiero invitarlos porque la Mónica Ordús, antes del libro del conflicto de los siglos, es una Mónica Ordús muy diferente ahora. Ahora me preocupa la humanidad. Ahora me preocupa que la gente no se deje de ir y engañar por esas falsas doctrinas, por esas sectas. Otra cosa que me encontré fue que cuando yo empecé a promocionar el libro, a regalarlo. Se lo regaló a 50 pastores de denominaciones cristianas diferentes aquí en la ciudad de Cali, a los cuales conocía personalmente. Y en las emisoras cristianas de Cali empiezan a atacarme y me dicen que estoy repartiendo un libro de falsa profecía, que estoy repartiendo un libro que no debe ser leído. Y yo les quiero decir algo. Ellen G.Y. habla de la manera más hermosa y maravillosa, después de las sagradas escrituras, que yo haya podido ver de Jesús. Ella me aclaró a mí el libro de Daniel. Ella me aclaró a mí lo del tabernáculo celestial. En este libro me aclaró lo de los 144.000. Me aclaró lo de los 24 ancianos. Y lo más importante, me aclaró lo que está pasando ahora en el mundo. Yo y mi vida entendió que este libro lo debemos leer todos. O sea, toda la humanidad debe tener la oportunidad de leer este libro, porque en este libro vas a encontrar esa verdad que nos ha sido oculta. Hay dos libros que han sido prohibidos para leer. El Apocalipsis, cuando yo estaba pequeña en las clases de religión nos decían que no debíamos leer el Apocalipsis porque nos moríamos. Y cuando me dicen que no lea los libros de Elena de G.Y. Satanás no quiere que la gente conozca la verdad. Para mí esa verdad ya fue cierta y lo más importante. Mi hija también fue cambiada y transformada por el conflicto de los siglos. Y es muy bonito durante estos 10 años que salió el testimonio de 3ABN con el pastor Álvaro Niño, en el cual yo doy testimonio de que había regalado 200 libros. Ya hemos regalado más de 500 libros. Pero que cuando me encuentro esas personas me dicen gracias porque ese testimonio cambió mi vida. Gracias porque yo y mi familia ahora somos adventistas del séptimo día. Estar yo en Maranata y llegar una persona y me dicen la necesitan hermana. Qué pena, yo vengo de España y mi familia le manda este regalo porque por su testimonio nosotros nos leímos el libro y ahora somos adventistas del séptimo día. Somos el remanente. Estamos llevados a llevar el mensaje de los tres ángeles. Estamos llamados a mostrar la verdad y la verdad está escrita, impresa, aclarada de una manera espectacular en el libro del conflicto de los siglos. Regálalo, pero antes léelo. Léelo, escudriñalo con la vida al lado y mira en la historia de la humanidad. Lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Soy Mónica Liliana Orduz y te invito para que vivas una fidelidad hoy con el conflicto de los siglos. Y ahora les invito a participar en este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Porque Dios ya te bendijo. Mónica Liliana Orduz